Vamos a seguir dándoles información sobre ese eclipse que tendrá lugar el 10 de junio, es decir, el jueves va a empezar en torno a las 11 de la mañana, hora española, aproximadamente hasta las 12 y pico. Si ven ustedes en algún sitio o alguna noticia tipo, espectacular eclipse de sol, el día se hará noche en España, no se lo crean. Lo cierto es que nosotros les diríamos que vamos a ver, que si tienen que perder un día de trabajo para ver el eclipse, pues no lo pidan, porque lo cierto es que, como decimos por aquí, tasamente se va a ver, se va a ver muy, muy, muy poquito en España, mientras más al sur menos, de hecho, pues la zona de eclipse total va a pasar justo por el polo norte, mientras más al sur menos se va a ver y de hecho, pues en nuestra zona se va a ver como un bocadito, en el sol pequeñito, la parte de arriba del sol. Si estemos a ver, muy, muy, muy poco. Para que saquen ustedes una idea, recogemos este gráfico que ofrece en su página de Facebook, en su perfil de Facebook, el Real Observatorio Astronómico de Madrid. Y, bueno, aparecen una serie de ciudades. Hemos cogido Sevilla, porque es la que más cercana tenemos en cuanto a latitud. Si cogen ustedes, pues, a Coruña, que va a ser la ciudad española donde mejor se va a ver, donde más visibilidad va a haber, pues aparecerá ligeramente más grande. Pero, como pueden ver, en el máximo, que será a las 11 y 33, ese es el trocito de sol que va a faltar. Bueno, como ven ustedes, a las 11 y un minuto, bueno, a las 10, 57, 32 va a empezar. A partir de las 11 será más o menos visible. Y, como decimos, bueno, para las 12 y 10 ya habrá concluido. Pero es que en el momento de máximo esplendor eclipsal, estamos hablando de esta parte más o menos, pues, como ven ustedes, prácticamente no se va a notar ese tiempo. Luego aparecerán fotografías en las que se ven cosas raras. Así es como se va a ver aproximadamente en nuestra zona. Se va a ver un poquitín más, pero un poquitín más. O sea, no se crean ustedes que va a aparecer esto un poquitín, insistimos. Se va a ver muy, muy, muy poco. Nosotros, si las circunstancias meteorológicas lo permiten, que parece, que parece que sí, lo grabaremos para ustedes. Si a pesar de eso se empeñan ustedes en verlo, como decimos, siempre decimos que miren mucho al cielo, que tal vez, si es cierto, casi, casi, que habría que cuestionarse si merecen la pena. Si se empeñan en verlo, olvídense de los métodos tradicionales de verlo. Es decir, nos han preguntado, por ejemplo, ¿y si uno se pone unas gafas de sol muy negras? No, no. Es decir, vamos a ver, si tú te pones unas gafas de sol muy negras y miras al sol un día cualquiera, un ratito, ¡uy! No sirven. Vale, se puede coger, ya no hay apenas radiografías, pero me puedo coger una radiografía de cuando yo era chico que me rompí una pierna y me hicieron. Y por la parte negra tampoco, no filtra lo suficiente. También se utilizaba en los negativos fotográficos, cuando había negativos fotográficos, con las cámaras analógicas. La parte velada tampoco es conveniente. Bueno, podemos coger un espejo y ahumarlo. Realmente no ahumarlo, es quemarlo, es churruscarlo hasta que se quede negro, pero habría que ver cuánto tiempo hay que tener el cristal así para que se filtre lo suficiente. Si se meten ustedes en internet van a ver tutoriales de cómo fabricarse una cámara oscura con un cajón de zapatos, los que se podría ver sin ningún problema. También es cierto que si se pone una espumadera, por ejemplo, encima de un folio se ve, se va a ver perfectamente. Como una solución que no requiera particularidades, habilidades manuales y que no se nos salga de precio, insistimos, tengan en cuenta que si se dan un golpe en un brazo, en una pierna, el cardenal o incluso el hueso roto se va a pasar. Pero si se tiran ustedes haciendo el gamba, vamos a dejarlo ahí, mirando al sol sin un material adecuado, por poco tiempo que sea, esas lesiones les van a durar toda la vida. No estamos hablando de una broma, no se trata de decir, ojo, me he quedado, o decimos aquí, me he quedado como los gorriones. No, no. Puede degenerar en lesiones muy graves en el ojo e incluso en la ceguera. Vale, ¿qué sistema hay? Bien, pues el sistema que nosotros hemos utilizado en otras ocasiones y el que vamos a utilizar pasado mañana es este. ¿Qué es esto? Pues les explicamos lo que es. Saben ustedes que las personas que tienen que soldar algo, pues la soldadora también produce un punto de luz brillantísimo que daña los ojos y se mira. Además, lógicamente, cuando hay alguien que está soldando, es conveniente que sepa que está soldando. Pues bien, este es el cristal que se pone en la máscara de protección para soldar. Esto cuesta poco más o menos un euro. Un euro y seis céntimos nos ha costado a nosotros. Once, el de máxima protección, que les permite ver el sol sin molestias. Por cierto, si van a la ferretería, a su ferretería de confianza, muy posiblemente le digan que si quieren los dos cristales, ¿por qué? Porque habitualmente esto se vende por parejas, este que es el filtro de luz y otro que es transparente, que es de protección para que las chispas no lo dañen. Lógicamente, ese nosotros no lo necesitamos. Si quieren utilizarlo ustedes para después soldar, pues compren los dos. Pero como decimos, esto vale un euro con seis céntimos, lo que nos ha costado a nosotros. Es el cristal de una protección para la vista, para soldar. Con esto sí que se puede ver el eclipse, aunque decimos, le insistimos, que posiblemente tampoco merezca la pena. Mañana en cualquier caso se lo recordaremos. Veamos, ¿qué tenemos más aquí pegadito a la tierra? Pues pegadito a la tierra lo que hemos tenido es un día que ya va rondando el verano andaluz cordobés. Y eso no son buenas noticias, no tenemos para los que sabemos lo que son. Como ven, quitando la zona del estrecho, que sí hemos tenido toda esa zona de nubosidad, lo más destacable es, vean a partir de mediodía, toda esta zona de Levante y del centro, cómo van creciendo esas nubes de evolución, dando lugar a fenómenos combustibles importantes y dejando agua cero, como ven, en toda esa zona, en partes de Castilla-La Mancha y, sobre todo, en la zona de Levante, donde han caído, como decimos, precipitaciones más o menos importantes. Seguimos con esa zona de bajas presiones de origen térmico, relativa. Por lo demás, como ven ustedes, es un anticiclón feo de grande que pilla gran parte, bueno, prácticamente todo el Atlántico comen ustedes con muy poco viento, pero seguimos con esa inestabilidad que, sobre todo, a partir de la tarde, provoca esa zona de bajas presiones relativas. Es simplemente una zona en la que el sol está pegando de justicia en terreno ya, en gran parte, desnudo, calentando el suelo. El suelo calienta el aire, con lo cual ese aire asciende y, de ahí, lo de las bajas presiones relativas. Como ven ustedes, hasta el fin de semana, por lo menos tranquilidad en las masas, en lo que se refiere a lluvia. Podemos tener alguna nubosidad de evolución a lo largo de la tarde, eso sí. La temperatura, ya tenemos que ir echándole cuenta, porque, como ven ustedes, la temperatura máxima ya está en torno a los 35 grados. Podemos subir, podemos mojar, pero de los 35 grados a plantarnos en alerta amarilla por calor, va un pasito, quedaremos posiblemente muy, muy pronto. Pero es que la temperatura mínima, como ven ustedes, ya está decididamente por encima de los 15 grados. Dentro de la buena, pues lo mismo se puede poner el aire acondicionado de madrugada, que no es el momento caro de ponerlo. Pero bueno, como decimos, a partir de ahora va a ir costando trabajito, trabajito conciliar el sueño. Viento, como ven ustedes, el componente sur o suroeste, en general flojo, no más de 15 kilómetros por hora, como decimos, viento muy, muy, muy flojo. El tiempo que vamos a tener mañana, pues una magnífica colección de huevos fritos. Cielos poco nubosos despejados, algún intervalo por nubes de evolución, por la tarde sobre todo. Estamos teniendo algunos cúmulos con gestos realmente impresionantes a la hora de la puesta de sol. Pero como decimos, nubes, nubes, propiamente dicho, es decir, un día nublado, pues va a ser lleno. La temperatura en ascenso, poquito a poco, pero ahí vamos cada vez, cada vez más cerca del verano. Por mi parte, nada más. Si les apetece y no tienen nada mejor que hacernos de un mañana a la misma hora, hasta ese momento, cuídense, sean felices y no me sean infieles. ¡Gracias!